Pío, pío, pí, dicen los polli, cuando tienen arme, cuando tienen frío, la gallina busca el maíz y trí, le da de comer y le da su abrir. ¿Y qué la otra te desaba, papi? Doña Seymour, ¿por qué llora él? Por una manzada que se le perdió. Yo no quiero un, yo no quiero dos, yo quiero la mí, que se me perdió. Pío, pío, pí, dicen los polli, cuando tienen arme, cuando tienen frío, la gallina busca el maíz y trí, le da de comer y le da su abrir. Pío, pío, pí, 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 pí. Ya, canta otro, canta otro, papi, canta otro.